Listo, André. Listo, muy buenas tardes para todos. Es un gusto encontrarnos de esta manera virtual hoy, 2 de septiembre, con un tema tan interesante para todos como es la propiedad intelectual. Bueno, les recuerdo que este evento lo estamos haciendo la red Eje Emprende, que es la Asociación de Universidades del Eje Cafetero. Nosotros hacemos parte de REUNE, Red de Universidades de Emprendimiento de Colombia, y a su vez de ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. Como ustedes vieron en la publicidad que se envió, este es un ciclo de charlas que vamos a dar todas enmarcadas en la propiedad intelectual y en el turismo. Pero la propiedad intelectual no solamente aplica a turismo, aplica a muchos temas. Entonces, así ustedes no tengan una relación directa con el turismo, es un tema muy importante que estoy segura que les va a gustar mucho y que va a despertar muchas inquietudes. Como les acabo de decir, pues son tres charlas. Hoy empezamos con el primer ciclo de charlas, el cual está a cargo de la doctora Alejandra Grajales. Su charla se llama Un viaje a través de la propiedad intelectual. Alejandra es asesora en propiedad intelectual de la Universidad del Quindío, de la Unidad de Emprendimiento y la Unidad de Transferencia de esta universidad. Les recuerdo que para que puedan tener un certificado al final de esa serie de charlas, ustedes deben asistir a las tres charlas. Y adicional a esto, pues al final, por ahí una media horita antes de cada charla, vamos a enviar un formulario para que ustedes lo llenen con sus datos y con unas preguntas que tenemos relacionadas al tema que estamos viendo hoy. Entonces, los invito no solamente a participar en la charla que estamos haciendo hoy, sino en las charlas posteriores que son el 17 de septiembre y la próxima el 29 de septiembre, todas en este mismo horario de 4 a 6 de la tarde. Sin otro anuncio que tenga para hacerles, entonces espero que disfruten esta charla tan interesante y bienvenida Alejandra. Muchísimas gracias por tu colaboración. Muchas gracias Andrea y muchas gracias a la red Ege Emprende. Bueno, como bien escuchamos en este preámbulo, hoy vamos a hacer todo un camino hacia la propiedad intelectual. Aunque vamos a hacer un énfasis en el tema de turismo, vamos a ver muchos aspectos, inicialmente un caso, para empezar a identificar cuáles podrían ser los derechos que se protegen y que podrían ser aplicables al sector turismo. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla frente a la presentación e iniciamos. Como quisimos denominar, esta charla es un viaje. ¿Un viaje a través de qué? A través de toda la propiedad intelectual. Cuando queremos hacer un viaje necesitamos una maleta, ¿cierto? Donde colocamos todas las cosas y todos los elementos que son indispensables para llevar a cabo el viaje que vamos a realizar y los destinos a donde vamos a llegar. Hoy, ¿qué vamos a ver en nuestro viaje? Todo lo relacionado con temas de software y derecho de autor. Diseños industriales que de pronto es un mundo poco explorado para algunos emprendedores. Vamos a hablar sobre los secretos empresariales que también son muy importantes. El tema de las patentes que de pronto hemos escuchado en algunas oportunidades. Uno de los más importantes para el sector turismo y para los empresarios y las agencias, las marcas y signos distintivos, así como algunos símbolos que encontramos en los temas de propiedad intelectual. Entonces, para empezar este camino, yo creo que en muchas ocasiones nos hemos hecho varias preguntas. ¿Qué logo voy a utilizar? ¿Qué nombre voy a colocarle a mi agencia de turismo? ¿Cómo se va a llamar esa empresa? ¿Cómo voy a identificar los productos o servicios en el mercado? Si yo tengo una página web o redes sociales, ¿qué contenido puedo publicar y qué contenido no puedo publicar? ¿En mi negocio será posible que existe la posibilidad de tener un diseño industrial o una patente de invención? Eso solamente es para grandes inventores o investigadores que trabajan en ese tema. Y si me copian, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas me pueden copiar? ¿Qué acciones puedo tener? Entonces, la idea es que hoy en estas dos horas que tenemos, trabajemos sobre estos temas, miremos un caso que a muchos les pudo haber ocurrido y veamos cuáles son esas soluciones o esas posibles estrategias para evitar lo que es el plagio y las infracciones a la propiedad intelectual. Que no seamos nosotros los que cometamos una acción contra un tercero o que alguien cometa una acción contra nosotros. Entonces, como dice Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. Este es el primer caso que vamos a plantear el día de hoy. Inicialmente, existe un emprendedor, como muchos de ustedes, en nuestro caso hipotético, se va a llamar Don Chancleto. Él empieza un negocio y elige un nombre y un logo con el que quiere identificar sus productos y sus servicios. Es una agencia de viaje la cual va a brindar todo un servicio de ecoturismo. Con una experiencia novedosa y con diferentes aspectos pues que haga que el consumidor prefiera su agencia frente a otras que ya existen. Él lo que hace inicialmente es ir a registrar su actividad mercantil en la Cámara de Comercio y no más. Y decide colocarle un nombre, digamos, a sus servicios, el cual lo va a llamar el Turisguar. Posteriormente, Don Chancleto tiene una muy buena propuesta de valor. Él establece que el ecoturismo que él está realizando lo va a hacer también de modalidad virtual, modalidad presencial. Ya tiene unos contactos con algunas personas en las fincas en las cuales va a llevar a las personas. También tiene un modelo de negocio pues muy novedoso frente a los que ya existen y comienza a hacer toda la publicidad. Sin embargo, como Don Chancleto no sabe mucho de publicidad, lo que normalmente hace es contratar a otra persona. Contrata a un publicista o a un comunicador y le dice yo necesito que usted me desarrolle como tal esas piezas gráficas que necesito y todo lo que sea la publicidad de mi empresa porque yo quiero que todo el mundo conozca que existe mi agencia. Posteriormente, Don Chancleto, como vemos en la imagen, se comunica con un amigo porque dice yo necesito una página web, una página donde yo pueda publicar todo el contenido y donde pueda empezar a ofertar mis productos y también los servicios que voy a tener en todo el sector turismo. Contrata a un buen amigo, normalmente uno siempre tiene un amigo ingeniero de sistemas y le dice yo necesito que me haga una página web. Muchas veces se hace de forma verbal sin un contrato y el amigo le dice, ah sí, yo le voy a hacer por supuesto la página web sin ningún problema, qué es lo que necesita, cuáles son las especificaciones. Con el tiempo vemos que Don Chancleto comienza a ganar mucha credibilidad en el mercado, empieza a tener una muy buena estrategia de mercadeo, sus servicios llaman la atención y las personas con voz a voz comienzan a recomendar esta agencia de turismo. Sin embargo, como todo en el mercado, existen competidores, competidores de buena fe y competidores que también hacen competencia desleal. Comienza a mirar que la empresa TurisWide está siendo muy famosa, que las personas están conociendo y va y mira en la página de la superintendencia de industria y comercio y se da cuenta que la marca no está registrada. Entonces dice, ve, como este nombre tiene pues tanto crédito, voy a ir a registrar esa marca a mi nombre porque Don Chancleto no la registro. Además de lo anterior, la agencia de viajes, El Fin del Mundo, otra agencia de viajes, llama a Don Chancleto y le dice, estuve revisando la página web donde veo todo el contenido que usted está cargando y me doy cuenta que usted está utilizando fotos e imágenes en su publicidad que es de mi agencia y sin solicitar ninguna autorización. Y para rematar, otro amigo, el ingeniero de sistemas, tuvo una pelea, digamos que con Don Chancleto y le está diciendo que él en ningún momento le cedió los derechos de su página web, sino que le dijo que podía tener una licencia sobre la misma y que como ya se venció el término, entonces le tiene que pagar más de lo que ya le pagó inicialmente por la página web para que la pueda utilizar. Entonces, este es un caso que puede que a algunas personas les haya sucedido alguna de estas tres situaciones y que a lo largo de esta charla vamos a ver qué acciones de prevención se pueden adoptar para que no vayamos a ser como Don Chancleto incurrir en una infracción o que resultemos nosotros demandados. Entonces, iniciemos. El mundo y el viaje de la propiedad intelectual requiere conocer cuatro puntos. Inicialmente, para que nosotros podamos saber y decidir qué hacemos y qué no hacemos con la propiedad intelectual, pues necesitamos identificar cuáles son esos derechos de propiedad intelectual. Después de que yo conozca qué derechos existen en la legislación colombiana y cuáles me van a aplicar, ya voy a poder llegar al punto dos, que son las estrategias de protección. Me voy a ir por una marca, me voy a ir por una patente o por un diseño. Yo creo que de pronto en algunas oportunidades hemos escuchado expresiones que no son correctas, como voy a patentar la marca o de pronto voy a patentar un software porque es muy bueno o voy a patentar un modelo de negocio. La idea es que hoy, cuando trabajemos estos temas, podamos identificar adecuadamente esos derechos y ustedes comiencen a revisar en sus emprendimientos y negocios qué derechos aplican y qué estrategias de protección existen para que un tercero no venga y tome nuestros derechos y los registre a su nombre. La gestión estratégica, la transferencia y comercialización de los derechos de propiedad intelectual, ya es un punto más de la gestión de esa propiedad. La propiedad es como una casa, realmente. Todos cuando adquirimos una propiedad tenemos la potestad de utilizarla, de venderla, de arrendarla o de tomar decisiones o prohibiciones frente a esa casa. Lo mismo es la propiedad intelectual. Es como si hiciéramos una cerca en ese conocimiento, en esos intangibles, en eso que le da valor a nuestra empresa pero que de pronto no lo podemos ver de forma material. La propiedad intelectual se divide en tres campos. Algunos autores lo dividen solo en el derecho de autor y la propiedad industrial. Sin embargo, pues también se encuentra incluido todo el tema de variedades vegetales. Vamos a tratar hoy los que conciernen al tema del sector turismo, derechos de autor y propiedad industrial. Bueno, entonces empecemos con la primera. Los derechos de autor se encuentran regulados normativamente. A nivel nacional, inicialmente nuestra constitución política en el artículo 61 protege todos los derechos de propiedad intelectual que se realicen en el territorio colombiano. Sin embargo, existe una normatividad que regula estos temas la cual es la decisión andina 351 de 1993. Cuando en algún momento tengamos inquietudes frente al tema del derecho de autor podemos acudir a esta norma. Asimismo, a nivel nacional existen diversas normas las cuales se han ido modificando y actualizando. La más importante que aún sigue vigente en algunas disposiciones es la ley 23 de 1982. Sin embargo, existen demás normas modificatorias entre ellas la ley 1915 de 2018. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los principios del derecho de autor antes de ver su aplicación en el sector turismo sobre todo en los temas de publicidad que se están haciendo y de comunicación de contenidos digitales y contenidos físicos. En el derecho de autor existen cuatro principios importantes. El primero es la ausencia de formalidades. Muchas veces pensamos que porque una obra ya sea una imagen una fotografía un libro un poema un contenido no tiene un símbolo como es el C del copyright de derechos de autor que podemos evidenciar en la esquina entonces no tiene protección de derechos de autor o porque no diga una leyenda todos los derechos reservados no tiene protección. Muchas veces somos infractores porque pensamos que todos los contenidos digitales por estar en internet y por ser de acceso público pues podemos utilizarlos libremente. sin embargo el derecho de autor dice que no se necesita realizar un registro como tal para tener un derecho de autor desde cuando nacen desde el mismo momento en que se materializa o se plasma la idea en cualquier medio. Cualquier medio puede ser una obra de arte que haga en esta pared un poema que escriban en este papel en un documento o en computador. Entonces eso es lo primero que tenemos que llevar nosotros. El segundo es la no protección de las ideas. ¿Qué significa? Esta imagen realmente es muy buena porque expresa esa idea. Establece lo siguiente El niño dice Entonces yo no podría escribir sobre el amor porque muchos ya lo hicieron antes. El señor le dice Tranquilo amigo las ideas no están protegidas todos debemos escribir sobre el amor lo que es tuyo es la forma en como lo expresas. ¿Qué significa eso? Realmente hemos visto una idea que se puede manifestar de muchas formas. Por ejemplo hablamos sobre la idea de glamping yo creo que muchos hemos escuchado ya este término el cual trata de hacer como un camping de lujo eso es una idea que significa que todas las personas materializan esa idea de forma diferente tanto así que algunos ya han hecho pues unas obras arquitectónicas para hacer unos glampings con unas construcciones especiales para que las personas puedan habitar en ellos sin embargo esa idea del glamping se puede ver materializada en muchas formas otras personas también harán un glamping y entre ellos colocarán un jacuzzi otros también entonces establecerán que el glamping tenga una fogata y yo creo que frecuentemente estamos viendo estas ideas manifestadas de diversas formas también podemos evidenciarlo mucho en el tema de las obras por ejemplo hay un software entonces el software me permite identificar cuáles son los mejores lugares donde yo puedo hospedarme esa idea la hemos visto en varias aplicaciones yo creo que podríamos mencionar entre el público varias de ellas esa idea como tal no está protegida ¿qué es lo que está protegido? el software ese código fuente de esas aplicaciones que desarrollan como tal la forma de llegar a esa idea entonces ese es el segundo punto el tercero es la irrelevancia del mérito artístico ¿qué significa? que no importa qué tan buena o qué tan mala sea la obra no importa si yo hago un poema un escrito una imagen que para alguna persona de pronto sea mala realmente al derecho de autor solo le interesa que sea la expresión de la personalidad y que se pueda ver materializada la cuarta es la independencia de la propiedad del soporte físico ¿qué significa? que nosotros cuando adquirimos un soporte físico de la obra no estamos adquiriendo los derechos de la obra si nosotros compramos un CD compramos un libro compramos un cuadro no significa que ya somos dueños de los derechos patrimoniales de esa obra eso significa que no es que yo tenga un software y entonces pueda piratearlo como se dice pues en algunas expresiones un poco más populares realmente cada una de las obras tiene un derecho que se debe proteger y por el hecho de que yo adquiera un ejemplar físico no significa que pueda tomar decisiones sobre el mismo bueno ¿qué protege el derecho de autor? eso es muy importante para que distingamos entonces qué es cada uno de los derechos el derecho de autor protege las obras ¿y qué es una obra? una obra es una creación intelectual que posee originalidad originalidad pues implica que no sea una copia de una obra preexistente y según la norma podemos decir algunos tipos de obras existen las obras científicas literarias y artísticas las cuales pueden expresarse de cualquier forma y no importa la destinación es decir no importa si yo hice una fotografía un libro y lo guardé en el cajón y no lo quise mostrar finalmente también tiene derechos de autor ¿qué puede ser un derecho de autor? libros folletos escritos conferencias composiciones musicales videos obras incluso de dibujo de arquitectura litografía y todo lo relacionado con artes aplicadas ilustraciones topografía y demás ese es el campo de las obras entonces las obras no van única y exclusivamente de pronto a los libros y a toda la parte literaria que nosotros estamos acostumbrados a conocer o la parte artística de grandes autores nosotros somos autores de obras ¿quién se considera autor? el autor es una persona natural porque como tal las personas jurídicas pues digamos no van a crear la obra ya vamos a hablar sobre las dos las dos clases de derechos que existen para identificar qué le corresponde aquí pero el autor sólo es la persona natural que realiza la creación intelectual y acá lo más importante es preguntarse qué clase de aporte hace porque muchas veces en las obras que creamos o construimos hay personas que sólo hacen aportes de tipo técnico o auxiliar realmente el autor es el que manifiesta todo su conocimiento en crear esa imagen esa fotografía ese folleto ese brochure entre otros aspectos que hay que tener en cuenta ahora sí existen dos clases de derechos muy importantes y que son transversales a la propiedad intelectual el primero los derechos morales los derechos morales son aquellos que son inalienables no se pueden transferir son inherentes de esa obra y son cinco el primero la paternidad la paternidad implica que se omita el nombre o que se reproduzca de forma no autorizada una obra qué significa cuando hablamos del plagio es decir cuando una persona se atribuye la autoría de una obra que yo hice de un texto de una fotografía la integridad habla sobre la mutilación artística como tal es un tema más al decoro a la honra a esa integridad de la obra que puede ser alterada de tal forma que afecte los intereses del autor la ineditud el autor decide en qué momento se va a publicar o si no se publica la obra lo que les decía uno puede tener una fotografía una imagen o un poema incluso que no quiera publicar y eso no significa que no tenga derechos de autor la modificación antes o después de la publicación si yo como autor hago una publicación y quiero retractarme quiero quitarla o quiero modificarla que son los dos últimos derechos puedo hacerlo pero si de pronto un tercero ya ha incurrido en unos gastos para esas publicaciones y yo decido retractarme o modificarla y necesito indemnizar unos perjuicios pues se deberá hacer eso funciona más que todo pues de pronto con algunas agencias en publicidad con algunas editoriales entre otros y productoras ahora los derechos patrimoniales de autor los derechos patrimoniales de autor son aquellos que implica la toma de decisiones lo que les decía de la casa ahora sí es como la mamá y el papá cuando uno es menor de edad y toma las decisiones de qué se hace y qué no se hace en la casa entonces así mismo son estos derechos me permiten autorizar o prohibir a terceros qué puedo y qué no puedo hacer con una obra entre ellos está la reproducción que significa fijar la obra en cualquier soporte como les decía yo puedo colocar mi obra en este documento la puedo escribir de forma digital la puedo tener de forma física la puedo tener de forma temporal o de forma permanente la comunicación pública dar a conocer al público esa obra eso se puede hacer de forma física por ejemplo con una exhibición o lo puedo hacer de forma virtual cuando pongo a disposición del público ese contenido o esas obras la distribución como su nombre lo indica autorizar o prohibir distribuciones de ejemplares y la transformación en la modificación a la adaptación estos derechos patrimoniales si tienen un tiempo como les decía independiente de que yo fallezca o no a mí siempre me deben de atribuir la autoría de una obra por eso vemos que los artistas los cantantes y las personas que son escritoras independiente de que fallezcan siempre va a ser reconocido 100 años de soledad Gabriel García Márquez y quienes son los autores de la respectiva obra pero los derechos patrimoniales como les decía si puede pertenecer nacen en la persona natural pero pueden ser transferidos o cedidos a una persona jurídica cuando los tiene una persona jurídica si tiene un tiempo cuando es la persona natural que conserva sus derechos y no los ha cedido ya sea a través de un documento de cesión a través de un contrato o porque es servidor público o por una presunción legal le pertenecen a la persona natural ¿por cuánto? por la vida del autor más 80 años posterior de su muerte y si es una persona jurídica la que tiene estos derechos 70 años a partir de la primera publicación ¿qué sucede? una vez que termina ese término entra al dominio público sin desconocer el derecho de paternidad de la persona autora de la obra ya las otras personas pueden hacer transformaciones modificaciones sacar nuevos ejemplares reproducirlos sin solicitar autorización ¿cuál es la regla general según la Dirección Nacional de Derecho de Autor? cuando un tercero pretende utilizar una obra protegida por el derecho de autor ya dijimos que está protegido por el derecho de autor toda obra que se encuentre plasmada en cualquier medio necesitará de la autorización del titular de manera previa y expresa sin embargo hay algunas excepciones existen las licencias que ya las vamos a ver existe por ejemplo que se encuentre en dominio público que sean noticias o hechos de la actualidad que sean datos o jurisprudencia o normas las cuales pues adecuadamente se citan pero no hay que pedirle permiso al Congreso o a la DIAN pues para realizar las respectivas citas entonces en el derecho de autor vemos tres símbolos muy usuales el C pues que en inglés copyright derechos de autor muchas veces los vamos a ver en las páginas web de algunos empresarios de algunas agencias o en documentos al lado de la leyenda todos los derechos reservados cuando leamos perdón todos los derechos reservados ya sabemos que derechos los derechos patrimoniales y al lado casi siempre dice a quien le corresponden esos derechos si es la persona jurídica la empresa o la persona natural ahora CC Creative Commons son unas licencias dadas con la finalidad de decir algunos derechos reservados estas se utilizan mucho más para un conocimiento un poco más abierto y que puede hacer acceder al público en ese caso se ha utilizado mucho pues en el entorno académico pero algunas personas y publicistas los utilizan en sus documentos y obras con la finalidad de decir usted como usuario puede reproducir el contenido puede cargarlo a internet puede utilizarlo pero con las siguientes condiciones y la última la C o un cero con la rayita de prohibido que significa dominio público al estar en dominio público como les decía ya los derechos no se encuentran vigentes y por tanto voy a poder utilizar la obra sin desconocer el derecho moral de autor ahora bien el entorno digital el entorno digital es muy parecido al entorno físico muchas veces consideramos porque vemos contenido en internet que podemos utilizarlo en nuestras páginas web o que podemos utilizarla en nuestra publicidad sin embargo no queremos caer en que un día alguna de esas personas dueña de sus derechos de autor pues nos digan nos llamen la atención y peor aún nos puedan demandar por el uso o la reproducción de una obra sin autorización entonces este es el ejemplo en el entorno físico de pronto es mucho más fácil para nosotros identificar la fotografía como obra el folleto como obra el libro como obra ¿listo? pero ya cuando entramos al entorno físico en el entorno digital entonces tenemos que evidenciar qué actos podemos hacer y cuáles podrían llegar a ser una infracción en el ejemplo que vemos en imagen está una obra física cuando yo la paso al computador por cualquier medio la digitalizo a través de una fotografía a través de un scan es un acto de reproducción ¿por qué? porque estoy fijándolo en otro soporte cuando yo esa obra ya no se encuentra en mi computador privado sino que la cargo a internet entonces la puedo cargar a un drive o la puedo cargar ya en mi página web en mi blog de turismo en ese sentido en ese momento estoy haciendo dos derechos ejerciendo el derecho a reproducción y de comunicación pública ¿dónde viene la situación? muchas veces nosotros encontramos en internet imágenes que consideramos que son muy bonitas y que nos pueden servir para poder atraer clientes o para poder colocar en la página web y que estéticamente se vea más bonito sin embargo como les decía muchas de esas imágenes también se encuentran protegidas por derechos de autor incluso si miramos en Google ahí dice estas imágenes se encuentran protegidas por derechos de autor por eso hay que saber qué imágenes vamos a cargar y qué contenido porque a veces encontramos poemas muy buenos sobre por ejemplo el tema de turismo o información contenido relacionado con una leyenda que alguien ya escribió frente a un lugar al que fue en ese sentido es muy importante identificar la fuente de donde sacamos esa información y si tengo autorización o no ya sea porque me dan una licencia o porque sea un banco de imágenes gratuito o porque yo tomé la fotografía o tengo una autorización por escrito para cargar ese contenido en internet otros actos que se pueden ver también en este caso infractorios puede ser la descarga de contenidos que hemos escuchado y el envío de obras por correo electrónico sin la debida autorización cuando nosotros no identificamos adecuadamente si un video tiene la opción de compartirse o no en una página web es decir que tenga el derecho de reproducción habilitado para terceros entonces lo que más les recomendamos es que utilicen el hipervínculo el hipervínculo público es decir que puedan direccionar a las personas a que vayan a una obra en particular ¿por qué? porque muchas veces colocando el ejemplo en el entorno físico es como si yo fuera a una biblioteca tomara un libro y le sacara la fotocopia y se lo entregara a todo el mundo pero cuando yo doy el hipervínculo le estoy diciendo a la persona allá es donde se encuentra el video y como yo no lo puedo ni reproducir en mi página o sea fijar en mi página ni compartir entonces lo invitamos a que vea esos videos en la biblioteca donde se encuentra ese sería como el símil a tener en cuenta entonces la primera recomendación es hay que tener mucho cuidado en los lugares donde se descargan los contenidos el contenido que ustedes están cargando en sus páginas web en su publicidad en sus folletos son de bancos de imágenes gratuitos si tienen las autorizaciones no se les olvide las respectivas citaciones cuando son fotografías que han tomado terceros o incluso la misma empresa pues que lo ha tomado a través de sus fotógrafos e identificar muy bien si el contenido escrito que ustedes están colocando es de autoría de esa empresa o es de terceros el derecho de cita es un derecho de limitación y excepción el cual también puede ser utilizado en los casos pues que sea pertinente sin exceder la cita estas son algunas de las licencias que les comentaba las Creative Commons son licencias que permiten establecer algunos derechos reservados cuando ustedes vean estos íconos por así decirlo o las leyendas a la que corresponde cada uno como usuarios de la tecnología o usuarios de ese contenido digital van a saber qué pueden y qué no pueden hacer el primero es un muñequito que significa pues atribuir siempre la autoría al autor lo que decimos este derecho moral jamás puede acabarse así la persona fallezca el igual significa que no queremos sacar obras derivadas es decir puede reproducirlo puede comunicarlo al público incluso puede tener fines comerciales pero no vayan a sacar otras obras derivadas tenemos también el símbolo peso con el prohibido que significa sin fines comerciales precisamente esa es una de las licencias más restrictivas lo que intenta decir es que podemos utilizar una obra podemos reproducirla podemos distribuirla podemos cargarla en nuestra página pero no podemos sacarle obras derivadas no podemos modificarla cambiarla y transformarla tenemos que atribuir la autoría y no podemos usarla para fines comerciales la última que es como una C al revés significa compartir igual que es compartir igual la licencia como les decía el libre acceso no es sinónimo de libre uso y es muy importante en el tema de las obras saber qué estamos cargando en nuestra publicidad y en nuestras páginas web sobre todo en temas de imágenes y de contenidos el derecho a la cita también es muy importante muchas veces tomamos frases textos dibujos imágenes de terceros y no citamos entonces eso es uno de los aspectos y de las conclusiones que queremos llegar con esta parte del derecho de autor cabe aclarar también que el software desde el código fuente también se protege como el derecho de autor si ustedes adquieren un software de un tercero recuerden pues dar los debidos tener pues las autorizaciones las licencias y asimismo suscribir los contratos pues con esos que les están otorgando la licencia si ustedes a través de su empresa contratan a un desarrollador web a un ingeniero para que haga una página web es muy importante el tema del contrato indispensable porque gracias a eso opera una presunción de la obra por encargo en el que esa obra no le pertenece ya al desarrollador sino al empleador pero es muy importante siempre dejar todo por escrito el contrato o la cesión de derechos patrimoniales otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que si existe un registro para las obras y se realiza a través de la dirección nacional de derecho de autor el registro es obligatorio no pero es una prueba ¿qué significa? el derecho de autor nace desde el momento en que se plasma la obra en cualquier medio sin embargo para tener una prueba y dar oponibilidad a terceros de ese derecho que yo tengo es recomendable hacer este registro en la página de la dirección nacional de derechos de autor que es la entidad encargada en Colombia ustedes pueden revisar la opción de registro de obras es totalmente gratuito tarda 15 días y el único requisito es la originalidad lo que les decía que no sea una obra preexistente una copia de una obra que ya existe y que sea la manifestación de una obra de la personalidad de la personalidad de cualquiera ¿listo? eso es muy importante una de las preguntas que nos hacemos bueno ¿y dónde busco contenido? existen bases de datos gratuitas donde podemos encontrar bancos de imágenes donde podemos encontrar todo lo relacionado con el filtro por licencias acá hay algunas que citamos pero existen muchas incluso algunos compran esos bancos de imágenes para poder acceder como publicistas a las mismas entonces aprovechando que están viendo mi pantalla les voy a mostrar en Google ellos también tienen la opción de filtrar por licencias si colocamos en Google en imágenes la palabra turismo yo creo que nos van a aparecer gran cantidad de imágenes muchas veces nosotros inmediatamente vemos todas estas imágenes comenzamos descargar copiar utilizar en nuestras páginas en nuestros folletos en nuestros contenidos sin embargo muchas de estas imágenes ya pertenecen o tienen derechos de propiedad intelectual de otras personas naturales o jurídicas debemos de tener mucho cuidado por eso acá en la opción herramientas vamos a encontrar algo que se llama derechos de uso y es muy similar a lo que les vengo comentando para qué quiero utilizar una obra entonces acá podemos encontrar que hay licencias Creative Commons y licencias comerciales y otras licencias si yo le coloco licencias Creative Commons me va a dar la opción de que yo vaya a los bancos de imágenes gratuitas por ejemplo el que les mencionaba pues de Vixabay entre otros que hay y acá estas imágenes ya tienen la autorización ya si nosotros ingresamos a ese banco de imágenes podemos ver que se pueden reproducir comunicar al público incluso alguna se puede modificar no olviden como les comentaba que siempre es muy importante mencionar pues quién es el autor de esas fotografías o de esas imágenes bueno entonces retomemos con la presentación eso era como unos aspectos muy generales frente a los derechos de autor igual hay que seguir ahondando mucho sobre el tema y también tener mucho cuidado para no generar una infracción en contra de un tercero las patentes vamos a entrar al mundo de la propiedad industrial la propiedad industrial a diferencia del derecho de autor ya se aplica más al campo de la industria ya no vamos a hablar de obras ya no vamos a hablar de los textos ya no vamos a hablar de las imágenes ya vamos a hablar de la industria de la parte comercial entonces tenemos que estos derechos ya si requieren un registro ya no es que automáticamente por usarlos por tenerlos ya tengo un derecho de propiedad industrial ante quién se hacen estos registros ante la superintendencia de industria y comercio entonces comencemos con las patentes a veces nos preguntamos qué es una patente que patentaron la vacuna contra el coronavirus que hicieron las patentes frente al tema de la energía electricidad de las bicicletas y solamente las grandes personas pueden hacer eso y eso que tiene que ver con el tema del turismo pues muchas agencias de turismo de pronto han tenido la posibilidad de generar al interior algunas tecnologías algunos productos o algunos procedimientos que posiblemente pueden estar en esta categoría entonces comencemos la constitución política pues en el mismo artículo que mencionábamos protege no solo el derecho de autor sino la propiedad industrial pero ya en estos temas vamos a hablar de la decisión andina 486 del 2000 allí está todo relacionado con los temas que vamos a tratar de la propiedad industrial asimismo la superintendencia sacó una circular única que trata un poco a mayor de detenimiento cada uno de estos temas que es una patente palabras más o palabras menos una patente es una solución técnica a un problema una patente puede ser un producto o puede ser un procedimiento y existen dos clases de patentes no importa el área de conocimiento química física ingeniería tecnologías biología independiente de eso lo que importa es que sea una solución técnica entonces existen dos tipos por así decirlo de patentes las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad las patentes de invención comprenden productos procedimientos aparatos sistemas y compuestos compuestos y sustancias sobre todo desde la parte química esta última la patente de modelo de utilidad por el contrario solo abarca máquinas aparatos dispositivos es una mejora a algo que ya existe entonces en el presente ejemplo podemos ver el dispositivo reproductor del iPod y en el modelo de utilidad una mejora en el tema de las planchas cuando hablamos de la patente de invención tienen que haber tres requisitos cuando yo me pregunto y puedo patentar este procedimiento que realicé para que digamos pueda generarse alguna tecnología de una forma mejor y con mayores beneficios como sé que lo puedo patentar primero porque tiene que tener novedad es decir no puede existir en el mundo segundo tiene que tener nivel inventivo eso significa que no puede ser la unión de varios documentos o de varias cosas existentes y tercero aplicación industrial pues que se pueda replicar a nivel de la industria el modelo de utilidad solamente tiene dos requisitos la novedad que esa mejora no exista y la aplicación industrial los tiempos de protección son muy diferentes ya como acabamos de verlo con el derecho de autor si es una patente de invención el término de protección son 20 años desde la solicitud y si es un modelo de utilidad 10 años desde la solicitud una vez que termina ese periodo entra dominio público eso significa que ya cualquier persona puede reproducirlo replicarlo venderlo en el país donde tenía protección existen pues diversas invenciones algunas que se conocen como increíbles y otras invenciones pues que son más digamos que aterrizadas a las situaciones que se viven en la cotidianidad entre esas invenciones increíbles en estos días el boletín de la superintendencia sacó algunas relacionadas con los temas de salud como la peluca inteligente lentes de contacto con cámara integrada más desde la parte de seguridad y estacionamiento para drones en farolas ahora con el tema de los drones de las cámaras que tienen estos mismos drones de pronto alguno de los inventores de los empresarios puede ocurrírsele una solución muy similar como esta realizarla y llegarla a patentar ahora uno de los puntos importantes que no se puede patentar entonces según la norma el artículo 15 de esa decisión no se puede patentar los descubrimientos las teorías científicas y métodos matemáticos el todo parte de los seres vivos como se encuentra en la naturaleza las obras literarias y artísticas porque eso está protegido por el derecho de autor entonces el código fuente de un software muy bueno que me pude haber inventado digamos para que se puedan identificar los principales lugares turísticos del Quindío ese software desde el código fuente no puede ser patentado se protegerá a través del derecho de autor los planes reglas y métodos para actividades que puedan ser económicas comerciales o para los juegos entonces a veces nos preguntamos tengo un modelo de negocio súper bueno lo voy a patentar realmente en Colombia nosotros no podemos patentar los modelos de negocio porque así lo establece la norma las formas de presentar información las bases de datos tenemos bases de datos de nuestros clientes de nuestros usuarios las voy a patentar no las bases de datos ya son protegidas pues a través del tratamiento de datos personales y también bases de datos que pueden ser protegidos a través del derecho de autor según su forma de selección y según la originalidad y los programas de ordenador que les acababa de comentar bueno la patente entonces lleva como un peso de dos situaciones una es que otorga un derecho de exclusividad al inventor aquel que patenta un producto o un procedimiento tiene la exclusividad de poder fabricar de poder distribuir de poder explotar económicamente en el país donde protegió la patente ese derecho por el contrario va a tener que brindar información pública hay una fase de la patente en donde se tiene que publicar esas reivindicaciones esa información de patente y donde todo el mundo va a poder verla esa información tecnológica es valiosa y muy importante para todos porque en los países que no se encuentran patentados esos productos esos procedimientos y hay una libertad de operación es posible explotarlos y utilizarlos entonces la información tecnológica está en base de datos públicas algunas si tienen pago y de ahí se puede acceder a esa información qué patentes hay y qué tecnologías se están utilizando que incluso algunas pueden ser aplicables al sector del turismo quiero hacer una aclaración en este momento frente al derecho de autor a diferencia de la propiedad industrial donde vamos a ver que estos derechos son solo territoriales en el derecho de autor si se tiene por convenios internacionales por así decirlo un alcance mayor un alcance mundial eso significa que lo primero es que no era necesario el registro pero es una prueba que es recomendable realizar y además de eso no solo se protege a nivel nacional también se puede proteger a nivel internacional mientras que en este tema de las patentes única y exclusivamente estamos hablando de una protección nacional esta información se publica mientras que la de la dirección nacional de derecho de autor cuando se registra una obra no es pública nadie puede ver esa obra y precisamente por el tema que hablábamos yo puedo registrar una obra inédita que nadie haya visto que no esté publicada la dirección nacional de derecho de autor independiente de la obra mantienen sus registros esa información si quisiéramos conocer y explorar qué patentes existen habría que hacer algunas ecuaciones de búsqueda pero a nivel nacional e internacional se encuentran las bases de datos donde podemos encontrar toda la información relacionada con las patentes el segundo derecho de la propiedad industrial los diseños industriales los diseños industriales ya no nos va a hablar de la parte técnica de la funcionalidad técnica y tampoco de las obras nos va a hablar como su nombre indica el diseño la parte estética como tal la parte estética de qué de un producto la normatividad pues es la misma que aplica en todas para la propiedad industrial y vamos a hablar de una apariencia particular ya sea de forma bidimensional o de forma tridimensional líneas contornos configuraciones todo lo que está relacionado con el diseño no nos interesa en el diseño industrial si se cambia el destino la funcionalidad la parte técnica el único requisito es la novedad o sea que ese diseño no existe en el mundo ¿cómo busca eso? uno lo busca en internet en bases de datos de diseños industriales y revisa qué información hay al respecto como les decía aplica para muchos productos no solamente el tema de ropa que de pronto tengan uniformes pues muy particulares sino también para el tema de la interfaz diseños bidimensionales como patrones que se pueden utilizar acá vemos el patito de pequeñín precisamente en los productos y en bases que se hacen como les comentaba el diseño industrial no puede considerar situaciones pues de orden técnico o todo lo que se encuentre relacionado con una función técnica realmente solo delimita el diseño y protege ese diseño para que terceros no lo vayan a copiar ¿cuánto es el término de protección? son 10 años en los derechos de propiedad industrial excepto en el de marcas que vamos a ver no existe renovación como les decía después de los años de la patente después de los años del diseño industrial entra dominio público cualquier persona puede utilizar el diseño puede reproducirlo esos diseños también son públicos es decir se pueden ver en las páginas relacionadas con las oficinas de patentes o de diseños a nivel nacional y las bases de datos internacionales de diseño industrial bueno ¿cuáles son los beneficios del diseño? aumenta el valor comercial pues de los productos acá no podemos hablar de diseño sobre servicios sino particularmente de productos incrementa la competitividad de la empresa fortalece la creatividad en la industria y protege la creatividad del diseñador yo puedo utilizar a través de esos derechos de exclusividad otorgar licencias ceder esos derechos ya vamos a ver que se diferencia una sesión y una licencia puedo comercializar directamente esos productos o a través de terceros en los lugares donde tenga protección aquí vemos un ejemplo aunque tiene que ver pues con un celular desde la forma del diseño no solamente el diseño industrial protege la parte física de los celulares también protege lo que es la interfaz si una interfaz es lo suficientemente novedosa en una aplicación en una página web en un software por ejemplo y tiene la suficiente novedad para que cumpla ese examen de registrabilidad puede llegar a ser un diseño industrial por eso es que vemos que ciertas empresas tienen sus diseños o su interfaz cuando nosotros ingresamos en el sistema operativo y no es igual al de otro precisamente porque se encuentran protegidos ahora vamos a hablar de los secretos empresariales los secretos empresariales también se encuentran contenidos en la decisión 486 palabras más o palabras menos un secreto empresarial es como su nombre lo indica es decir tiene que tener una información que sea de carácter confidencial que sea secreto entonces que protege el secreto empresarial información información que sea secreta que tenga un valor comercial por ser secreta y que se tomen las medidas razonables para mantener un secreto entonces muchas veces nos preguntamos y dónde deposito o dónde registro ese secreto empresarial o secreto industrial para que nadie se lo lleve en ninguna parte realmente el que está llamado a tomar las medidas razonables para mantener la información en secreto es la misma persona que tiene la información por lo tanto es muy importante que se tomen ciertas medidas de prevención con los empleados o con las personas que accedan a información que es de carácter confidencial si esta información se encuentra publicada en sus redes sociales se encuentra publicada en Instagram se encuentra publicada en sus páginas web o cualquier persona puede tener acceso a esa información entonces no estamos ante un secreto como les decía hay que tomar muchas medidas de prevención sobre todo desde la parte contractual y a los terceros que muchas veces nosotros les brindamos información información como por ejemplo proyectos turísticos o información que nosotros mismos les damos a nuestros empleados sobre todo el know-how todo el conocimiento sobre toda la estructura de negocio comercial y financiera entonces para eso existen entre otros dos modelos que son importantes a tener en cuenta los acuerdos de confidencialidad yo creo que de pronto los han escuchado un acuerdo de confidencialidad tiene por intención palabras más o palabras menos que se generen unas cláusulas para que la otra persona receptora de la información no la vaya a divulgar para un medio o un fin diferente al que se le fue entregado muchas veces esos acuerdos de confidencialidad se encuentran en cláusulas que están contenidos en los mismos contratos de trabajo o en acuerdos actas o cláusulas de propiedad intelectual son muy importantes ¿por qué? porque esa es una de las medidas para hacer cumplir un contrato o en caso tal que esa persona incumpla esa cláusula pues entonces generar la indemnización correspondiente y acudir a las acciones que sean respectivas el acuerdo de confidencialidad como les digo es muy importante muchas veces tenemos proyectos que queremos presentar entre terceros órganos gubernamentales o financiadores y esos proyectos nadie tiene conocimiento sobre ellos muchas veces entregamos esos proyectos no firmamos estos acuerdos y otra persona adopta la idea del proyecto y la desarrolla de forma diferente muchas veces decimos es que se llevaron mi idea me robaron la idea y realmente es falta de precaución de nosotros de no escribir estos acuerdos a veces el tercero les va a decir yo no le firmo entonces como recomendación pues si alguien no quiere firmar un acuerdo de confidencialidad es porque posiblemente quiere utilizarlo para otros fines quiere utilizar ese proyecto o esa información entonces hacemos esta recomendación incluso si acudimos al código penal vamos a encontrar que hay un delito de violación de secretos pues industriales también es un acto de competencia desleal el tema de la violación de secretos y ya a través de estos contratos y acuerdos se pueden generar cláusulas penales por ciertos salarios mínimos 20, 200 o 100 por divulgar la información es una herramienta más que se tiene que tener en cuenta para probar esta situación bueno entonces vamos a entrar ahora a uno de los temas más importantes que es la marca y el registro marcado lo dejé para el final porque precisamente es uno de los temas que más interesa en el sector turismo y que deben de tener en cuenta muchas veces consideramos que por tener un registro mercantil ya tenemos el nombre nuestra marca protegida ante la superintendencia y nadie más lo va a poder utilizar lo cual es un gran error porque el registro mercantil simplemente pues identifica los actos en el comercio como tal permite que sea legal y formal esa actividad mercantil mientras que el registro de marca ya permite identificar productos y servicios en el mercado y dar una exclusividad a ese nombre y a ese logo que va a utilizar la persona para vender ¿listo? entonces bueno antes de iniciar y aprovechando que ya llevamos una hora vamos a leer algunas preguntas con la finalidad de ir respondiendo antes de entrar a nuestro último tema entonces comencemos dice Sofía Nes Lima ¿hay derechos de autor para quien dio la idea y el conocimiento técnico para que una empresa desarrolle un software? bueno entonces ahí hay que tener presente varias cosas lo que les decía no olviden el tema del contrato cuando una empresa contrata un desarrollador tiene toda la estructura en su mente de cómo va a realizar como tal esa idea tiene toda una estructuración solamente no está desarrollándola desde el código frente por lo tanto como está aportando de forma significativa la construcción del software porque el desarrollador del software no lo va a hacer digamos si no se dice toda esa construcción todo lo que se requiere y todos esos aspectos que necesita el software en ese caso habría que determinar esos aportes significativos y claro los autores como les digo los autores solo son personas naturales esas personas naturales entonces pueden llegar a tener parte de esos derechos morales con el desarrollador y ya la parte patrimonial va a quedar establecido si yo contraté al desarrollador que el desarrollador del software va a ceder esos derechos patrimoniales a la empresa con la finalidad de que la empresa pueda utilizar su software lo pueda desarrollar y pueda realizar los actos recuerden que son dos derechos diferentes la parte patrimonial es para tomar decisiones lo cual la empresa lo puede hacer lo puede utilizar incluso lo puede transformar y modificar la parte moral es como tal quien lo hace quien tiene digamos el desarrollo de esa idea entonces toda esa estructuración también no solo hace parte del desarrollador también hay un equipo de personas naturales que trabajan de la empresa para realizar esa obra en particular entonces claro puede haber una coautoría desde la parte técnica y desde la parte de los autores igual cada caso es particular y hay que analizar las condiciones bueno vamos a leer otra pregunta dice Gloria Leonor Ortiz ¿se patenta en qué países queda protegido el producto? bueno entonces frente a esa pregunta frente a esa pregunta lo más importante es identificar en qué países quiero patentar si yo hago una solicitud de patente en Colombia única y exclusivamente va a quedar patentado en Colombia ese producto y ese procedimiento ¿qué significa? una vez está patentado cuando se surte cada etapa del proceso va a haber un momento en el que se va a publicar esa información en las bases de datos de patentes así sea que la concedan o no la conceden en Colombia se tiene el derecho pues de impedir a terceros utilizar la tecnología explotarla económicamente en Colombia pero en los otros países no a menos que yo vaya y patente en los países donde tenga interés para eso tengo un año desde la solicitud de patente si se pasa este año desde la solicitud no desde la concesión si se pasa ese año ya perdió la novedad en los demás países porque así lo establecen las normas entonces ¿qué sucede? no existe una patente mundial hay ciertos lugares que establecen patentes comunitarias como la Unión Europea pero además pues de tener una patente europea simplemente es una solicitud que se hace a una oficina europea ya cada oficina nacional de la Unión Europea tomará la decisión respecto a si cumple con la novedad a nivel inventivo o aplicación industrial me lo pueden conceder en unos países como puede que no lo que pasa es que lo hago a través de una solicitud también existe un tratado internacional que se llama PST para realizar una solicitud en una oficina internacional y patentar en diversos países que estén en el tratado pero no existe una patente mundial eso significa que solo queda protegida en el país donde la patente si solicita en Colombia y no solicita en ningún otro país solo en Colombia una vez que ya esté concedida la patente y vamos con la última pregunta ya después resolvemos otra nos dice confidencialidad si efectivamente una de las partes no quiere firmar ¿qué otro medio tiene el afectado para lograr el reconocimiento? ¿acaso declaración de testigos? bueno ese ya es un tema más probatorio es decir como les decía es muy importante tomar medidas de prevención y medidas de precaución cuando se tiene información confidencial e información de carácter reservado y más cuando tiene un valor comercial uno de los principales instrumentos es el acuerdo de confidencialidad o las cláusulas de confidencialidad sin embargo existen otros mecanismos probatorios y ya se tendría que revisar si lo que se pretende es una acción de carácter civil indemnizatoria o penal ya ese es un tema más probatorio claro está el tema de los testigos el tema de los actos de las actas perdón de la documentación que se intercambia el acuerdo no es el único instrumento lo que queremos es hacer énfasis en que es un documento que ustedes deberían tener en sus negocios y que deberían utilizar cuando consideren conveniente intercambiar información de carácter confidencial pero no es el único instrumento también hay muchos otros documentos y medios probatorios los cuales ya un juez determinará si en efecto se violentó un secreto industrial o empresarial o si no se hizo bueno entonces vamos a continuar con nuestra segunda parte marcas y registro marcado esta también es una de las categorías de la propiedad industrial entonces retroalimentemos el derecho de autor protege obras obras científicas artísticas y literarias los diseños industriales la forma física estética de un producto ya sea de forma bidimensional o tridimensional tenemos las patentes solución técnica a un problema productos procedimientos compuestos sustancias químicas secreto empresarial información de carácter reservado privado con un valor comercial se mantiene digamos que este secreto mientras este secreto ya cuando se accede a él de forma pública o yo lo divulgo o existen los medios para que las personas se den cuenta pues entonces digamos que ya no puede ser un secreto y ahora vamos a entrar en la categoría de marcas y registro marcario como les digo acá ya estamos hablando de la identificación como tal de productos y servicios en el mercado ya entramos a la categoría de servicios realmente las marcas es uno de los activos intangibles más valiosos que tiene la empresa puede sonar la frase de cajón pero realmente lo es así les voy a colocar este ejemplo tenemos una marca reconocida y famosa que es Coca-Cola notoriamente conocida la pregunta que nos hacemos para identificar esa frase que les acabo de decir es la siguiente si se queman todas las fábricas de Coca-Cola Coca-Cola podría subsistir podría seguir todavía adelante con su unidad de negocio la respuesta es sí realmente ya Coca-Cola revisaría el tema de las inversiones el tema de préstamos y entonces nuevamente volvería pues a sacar otras fábricas a innovar con sus productos entre otros ahora viene la segunda pregunta Coca-Cola tiene muchos derechos de propiedad intelectual pero entre los más valiosos es el tema de la marca Coca-Cola decide vender su marca un tercero y dejar de utilizarla pero sigue con la misma sustancia química y la misma fórmula y me la vende a mí Alejandra Grajales López y me dice haga lo que quiera con ella yo ya no quiero continuar con la marca de Coca-Cola tampoco me la va a ceder pero utiliza la fórmula de Coca-Cola digamos que por cierto pues muchos dicen que la fórmula de Coca-Cola es uno de los secretos mejor guardados del mundo pero este es para nuestro caso hipotético entonces Alejandra saca esa producción de gaseosa sin mencionar a Coca-Cola sin hacer referencia a ella y la saca con la marca Alejandritas Gaseosa e intenta empezar a comercializarla ¿ustedes me comprarían esa gaseosa realmente? entonces ahí viene la pregunta es la misma fórmula pero yo no estoy haciendo referencia que sea la misma fórmula de Coca-Cola nada simplemente estoy diciendo bebida carbonatada pues sabor manzana o dulce el que quiera colocarla entonces ahí es donde viene la pregunta ¿me comprarían? ¿tendría el mismo público? ¿tendría el mismo mercado? realmente no esa sería como la respuesta más objetiva entonces ahí viene el valor de las marcas incluso existe un ranking en el mundo de las marcas mejor valoradas en millones miles de millones de dólares este incluso cada día va cambiando y como vemos ahora con el coronavirus y con todos estos temas las marcas en el entorno digital y las digitales han ido aumentando entonces aunque esta no es tampoco pues reciente ni de ayer establecían su momento que que Google pues está valorado por 109 mil 470 millones de dólares sí Apple Amazon entre Amazon Apple y ART están están que están como tal digamos que peleándose siempre los primeros lugares Facebook también ha ido aumentando su valoración marcaria entre otros pero si vemos es una gran cantidad una suma muy alta de millones de dólares bueno las marcas hacen parte de una categoría que se llama signos distintivos existen varios signos distintivos no solamente las marcas entonces tenemos la más usual sabemos que existen marcas pero también existen las enseñas comerciales como se muestra al comercio como tal existen los nombres comerciales existen los lemas comerciales y las denominaciones de origen el lema comercial a veces lo hemos conocido como el eslogan ejemplo Alpine alimenta tu vida nadie lo hace como Frisbee lo hace coordinadora entrega contra reloj las denominaciones de origen las denominaciones de origen habla sobre unas características y calidades específicas que se tienen en ciertos productos que tienen unas condiciones regionales especiales unas condiciones humanas incluso muchas veces hemos visto este simbolito en el café de Colombia también se encuentra sombrero volteado rosa de Colombia queso paipa entre otros ya el tema de nombres comerciales y enseñas comerciales es como el empresario se da a conocer el comercio del nombre comercial y la enseña comercial ya desde esa enseña como su nombre lo indica de forma física bueno la normatividad sigue siendo la misma en la constitución política en la decisión andina 486 del 2000 entonces como les decía una marca es una categoría de signo distintivo que identifica productos o servicios en el mercado ¿en qué consiste una marca? puede ser una palabra puede ser letras pueden ser números figuras símbolos gráficos incluso hay marcas en tercera dimensión en bases envolturas sonidos también o cualquier combinación de estas hay tres formas de construir una marca primero una marca de fantasía es decir aquella marca que me inventé entonces ya me lo puedo inventar con los apellidos pues hay todo me puedo inventar Disney o sea nombres que de pronto salen de la imaginación y no tienen como tal un significado pues en el diccionario en la real academia española las marcas caprichosas donde decimos vamos a identificar con una palabra que existe pero para un producto un servicio totalmente diferente entonces voy a colocarle corona a una cerveza pero no es que esté vendiendo coronas pero la palabra corona existe y las palabras evocativas donde tienen ciertos prefijos o donde tienen ciertas expresiones que me permiten a mí identificar como qué quiere decir esa marca entonces dolex cuando hemos visto todas estas marcas de pastas de medicina sabemos que dol es dolor entonces pues sabemos que es una medicina para el dolor quién puede ser titular de una marca una persona natural o una persona jurídica y existen muchas clases de marca yo puedo decir que una marca sea solo nombre que una marca sea solo un logo que una marca contenga un nombre y un logo que es lo más usual que encontramos en el mercado que las marcas sean olfativas aunque aún no ha sido registrada una en Colombia podemos identificar algunas en el exterior como el de el pleito de pronto algunos que tengan hijos o identifiquen esta plastilina con este olor en especial o de bubble gummers entre otros tenemos las sonoras si hacemos coordinadora recoge entrega contrarreloj yo sé que a todos se nos viene a la mente el sonido es una marca sonora las marcas de posición las que han tenido por ejemplo ropa interior de punto blanco que saben que siempre tiene una estrellita ubicada en la mitad de la ropa interior las marcas comerciales son las que usualmente utilizan los empresarios las marcas colectivas son aquellas que tienen las asociaciones de una asociación en particular que quiere sacar una marca frente a un producto o un servicio específico y las de certificación que certifican ciertas calidades como su nombre lo indica por ejemplo las del Iconteka entonces como bien decíamos una marca puede identificar un producto o un servicio en el mercado desde el nombre desde el logo la combinación de imágenes y demás porque es importante que les diga esto porque muchas veces algunas personas consideran que la marca entonces protege digamos el negocio como tal o el producto que tiene unas calidades o por ejemplo que yo tengo un servicio que lo brindo de forma diferente entonces la marca protege ese servicio no la marca identifica que con ese nombre y ese logo usted presta el servicio pero si usted por ejemplo tiene un producto o un servicio en particular ya tiene que buscar otras alternativas de protección sea desde lo técnico sea desde el diseño sea desde el derecho de autor o desde la información confidencial incluso algo muy importante es que el derecho de autor protege la obra la reproducción de la obra como tal pero no puede proteger la idea que está contenida en esa obra por eso hay que tener muy presente lo que voy a publicar y lo que no voy a publicar me explico si alguna persona publica una receta de cocina por ejemplo que eso lo vemos usualmente en internet de forma de video de forma de receta pues lo que va a proteger el derecho de autor en esos aspectos ya es la obra escrita que no se vaya a reproducir en otro texto identificando primero que sea una obra ¿cierto? pero si estamos hablando del contenido pues cualquier persona puede ver ese contenido y puede hacer la receta sin que eso se genere una infracción al derecho de autor entonces estamos hablando de la protección de la obra por eso es muy importante identificar que protege cada uno en el derecho de autor es la obra el soporte como tal no estamos hablando de la idea o del contenido por eso en el derecho de autor no se protegen las ideas ahora en el tema de marcas tampoco es que proteja el contenido lo que protege es ese nombre ese logo que identifica productos y servicios y su producto es muy bueno tiene unas características increíbles o sus servicios también pues hay que identificar entonces los mecanismos de protección y de innovación porque el mercado exige siempre innovación para que no sean copiados pero por la parte de la marca solo vamos a hablar de ese nombre y ese logo bueno entonces como les decía existen muchas clases de marca en cuanto a la parte nominativa tenemos unos ejemplos de nombre figurativas a esta marca muy conocida o sea no necesitas tener el nombre para que nosotros sepamos cuál es la marca las marcas mixtas que combinan ambas las marcas bueno sonoras en tercera dimensión incluso que hubo una gran belea o discusión que de pronto vieron en las noticias con el tema de los crocs y demás marcas gestuales del pibe todo bien que lo registró para sus temas digamos de gestión comercial y de publicidad bueno al momento de construir una marca es muy importante el brand ¿qué es lo que sucede? cuando yo construyo una marca construyo el sentido de la misma lo que yo quiero reflejarle a un tercero para que como consumidor prefiera mis servicios mis productos que los de un tercero cada marca contiene un mensaje contiene unos contenidos contiene un color que da un significado entonces por ejemplo tenemos alquería si ustedes ven en la lechita se forma una vaca postobón que es la combinación de los apellidos de los fundadores clean que es milk al revés y nestlé pues que significa nido que precisamente trata de evocar un concepto de familia ¿qué sucede? todas estas marcas como les decía pueden ser de fantasía pueden tener un mensaje un significado en español o en inglés pero no son descriptivas del producto es decir yo no puedo registrar una marca que sea mi producto únicamente es decir Alejandra va a vender o va a tener un servicio de turismo entonces mi marca se llama agencia de turismo no me lo van a permitir en la superintendencia es diferente que yo diga Alejandra yo puedo utilizar mi nombre siempre y cuando pues no sea un nombre famoso porque pues si yo me llamó me impuso mi mamá Shakira pues no voy a poder utilizar el nombre Shakira porque es un nombre famoso y ya estoy chocando con los derechos de un tercero que es reconocido a nivel mundial y con un derecho de imagen pero digamos que voy a colocar Alejandra agencia de viajes ya esta distintividad comienza es en mi nombre no en el servicio que estoy prestando hemos visto muchas veces el símbolo R que significa marca registrada ese símbolo no es indispensable que se coloque una vez se concede el registro de marca sin embargo se coloca por así decirlo como un llamado de atención a terceros para que vean que esa marca está registrada y no intenten utilizar esa misma marca en sus servicios o en sus productos pero si ustedes tienen un registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio no es obligatorio ni es indispensable que coloquen ese símbolo así mismo al revés muchas personas colocan este símbolo sin saber qué significa es decir crean sus marcas y lo colocan y de pronto consideran que por el simple hecho de colocar el R de marca registrada ya su marca está registrada realmente sólo cuando se tiene el certificado y la resolución de la superintendencia es que la marca se encuentra protegida en el país donde decidí protegerla no todo se puede registrar como una marca el principal requisito es que tiene que ser una marca que se pueda percibir a los sentidos por eso vimos que hay marcas visuales hay marcas olfativas hay marcas sonoras sin embargo deben de tener una distintividad por eso la primera recomendación que le doy a todos los empresarios es que no utilicen el nombre de sus productos o de sus servicios porque es una causal de registrabilidad que no lo digo yo sino que lo dice la misma norma en los artículos 134 y 135 de la decisión andina 486 que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos por ejemplo si yo voy a vender vasos que entonces mi logo sea un vaso debe de tener mayor creatividad porque yo no puedo impedir que terceros en el comercio pues utilicen una imagen que sea característica como tal de ese producto de ese servicio ya es diferente cuando uno le dice al diseñador diseñenme que yo quiero el tema del turismo y normalmente es muy usual que encontremos aviones mundos que encontremos gráficas relacionadas con maletas entonces ya le decimos que con toda esa combinación me cree un logo ya ese logo tiene una distintividad que consistan en un nombre genérico como les decía es muy importante que ustedes comiencen a identificar cuál es el nombre de su marca y que no sean características esenciales de ese servicio entonces a veces decimos no listo no es agencia de viajes únicamente mi marca sino que es agencia de viajes de lujo realmente eso es una característica que está relacionada pues con el tema del servicio por el hecho de colocarle de lujo no significa que está generando una distintividad porque muchas agencias de viajes también se pueden llamar o pueden tener un servicio digamos que exclusivo para temas de lujo pues en este ejemplo que estamos dando bueno existen muchas otras causales de registrabilidad pero lo más importante es que tengamos presente al momento de construir una marca el registro marcario y tres fases que hay que tener en cuenta antes del registro de marca durante el registro de marca y después de la concesión del registro de marca entonces antes del registro de marca qué es lo que debo hacer preguntarme qué se puede registrar ya acabamos de ver algunas causales que son como las más usuales en el tema de registro de marca pero también hay que tener mucho cuidado a veces creamos las marcas de forma independiente o con un tercero y no nos damos cuenta que los logos que utilizamos tienen derechos de autor entonces ahí empezamos mal es decir a veces decimos encontré esta imagen en internet qué imagen tan buena yo creo que ese podría ser el logo de mi marca si la superintendencia revista además de ser una infracción al derecho de autor también puede ser una causal de negación de la marca precisamente porque está infligiendo un derecho de un tercero una denominación de origen no puedo colocar café de Colombia a mi café ya es una denominación de origen que está reconocida y protegida a nivel nacional entonces muchos los temas de comunidades indígenas también hay que tener muchísimo cuidado ustedes saben que todo lo que tenga que ver siempre con la comunidad indígena tiene un respeto una salvaguarda institucional y constitucional por lo tanto hay que pedir las autorizaciones por utilizar nombres expresiones que sean propios de la cultura listo entre otros aspectos y uno de los más importantes que ya vamos a ver el de los antecedentes marcados ¿por qué? porque yo tampoco puedo registrar una marca que sea fonéticamente gramaticalmente similar o idéntica ya sea desde esos aspectos o desde lo visual a una marca que exista en Colombia que se encuentre actualmente registrada y vigente aquí es una consideración a tener en cuenta frente a lo otro que acabamos de ver esto ya no se trata de la novedad es decir que no exista en el mundo sino distintividad y es que la marca registrada no negada ni caducada que no tenga una marca similar o idéntica a una marca nacional o del país donde quieran registrar que esté actualmente vigente ¿listo? ya no es en el mundo por eso es que a veces hemos encontrado marcas que se encuentran en nuestro país y muchas veces también se encuentran en otro país para ciertos productos o incluso para los mismos productos pero decidieron no protegerla en Colombia el segundo aspecto a tener en cuenta es el tema de la clasificación internacional NISA la clasificación internacional como su nombre lo indica es una clasificación que permite identificar productos y servicios actualmente existen 45 34 clases para productos y más o menos de la 35 a la 45 para servicios ¿qué sucede? esto habla sobre el principio de la especialidad aquí hemos encontrado en muchas ocasiones marcas que tienen el mismo nombre diferente logo pero para diferentes cosas la pregunta es ¿eso se puede? sí realmente sí se puede por el tema del principio de la especialidad cuando yo solicito un registro de marca lo solicito puntualmente para ciertos productos o para ciertas clases de servicios si existe otro titular otra persona que quiera registrar el mismo nombre para una clase de un producto o un servicio totalmente diferente que no se conecte que no esté relacionado la entidad que en este caso sería la superintendencia o la autoridad nacional si es en otros países puede conceder ese registro de marca a partir del principio de especialidad y este es el ejemplo que vemos tenemos corona la primera para chocolate corona para cerveza marca mexicana corona para pisos corona cerámica vemos que todas tienen el mismo nombre pero tienen productos y servicios totalmente diferentes y titulares diferentes bueno el tercer punto y uno de los más importantes que espero todos tengamos en cuenta y que hoy podamos llegar a la casa y hacer el ejercicio al final es revisar si mi marca se encuentra registrada o no se encuentra registrada eso se llama una búsqueda de antecedentes marcarlos existen dos clases de búsqueda de antecedentes una que es de carácter gratuito y otra que es paga la que es paga es también ante la superintendencia de industria y comercio en la opción donde dice si tiene una cuenta creada ah perdón al lado donde dice crear una cuenta pueden crear de forma gratuita una cuenta ahí al lado ahora si si tiene una cuenta creada ingresar y pueden entonces revisar una solicitud de antecedentes marcarios paga la cual no tiene un costo elevado según la clase en la que ustedes hayan identificado sus servicios o sus productos y efectuar una búsqueda paga que es lo que hace una búsqueda paga es una es prácticamente un algoritmo un software que se encarga de revisar ese nombre que ustedes colocan en la clase en específico el servicio 3534 si hay otras marcas similares fonéticamente gramaticalmente incluso desde la parte de imagen desde la parte visual por otra parte existe la búsqueda antecedentes gratuito la cual es como la tarea que quiero que podamos realizar hoy llevándonos para nuestras casas si ustedes ya tienen la marca registrada pues no hay ningún inconveniente ya lo realizaron ante la superintendencia y me imagino que ya pasaron por este proceso pero los que apenas están iniciando su negocio o van con mucha trayectoria pero no se han detenido a revisar el tema de la marca esta podría ser como una primera opción entonces vamos a hacer la ruta para revisar cómo se busca una marca bueno entonces ingresamos en google una de las opciones pues más rápidas de poder ingresar a esta plataforma es colocando en google cpc que significa sistema de propiedad industrial de la superintendencia de industria de comercio sin embargo si yo ingreso a la página de la superintendencia reviso en el apartado propiedad industrial sistema de propiedad industrial me va a llevar a la misma dirección entonces ingresamos como les digo no es necesario tener un usuario y una contraseña para hacer esta primera búsqueda preliminar gratuita acá solo vamos a poder mirar el nombre de la marca no vamos a poder mirar el tema de imagen o del logo si ven que hay tres casillas esto es solo a nivel Colombia como les decía en las marcas solo es necesario buscar en Colombia no debemos buscar en otros países acá también está la base de datos de diseño industrial y de patentes si nosotros en algún momento queremos buscar las patentes nacionales buscar los diseños nacionales lo podemos hacer aquí pero recuerden que hay que buscar la novedad en el mundo hay que buscar en bases de datos internacionales en Google también en bases de datos científicas pues cuando es el tema de las patentes entonces hacemos clic en buscar en signos distintivos esta es como la búsqueda por así decirlo básica la cual podemos entonces entrar a determinar cualquier nombre yo creo que a ver vamos a ver si de pronto alguien nos coloca un nombre de una marca o podemos buscar alguna digamos que yo voy a buscar qué hay con el nombre Alejandra vamos a entonces le colocamos buscar para identificar si se encuentra algo y bueno digamos que ahí ya está cargando recuerden que entonces lo primero es importante verificar en qué clase yo quiero registrar mis productos y mis servicios si yo busco en internet clasificación internacional NISA y coloco puntualmente por ejemplo hotelería si no estoy mal es la clase cuarenta y cuarenta y uno si no estoy mal pero ahorita verificamos entonces acá vemos que bueno Alejandra no era tan novedoso tan distintivo como yo pensaba y vemos que esta este es el resultado de la búsqueda que nos aparece el expediente si nos aparece un número de certificado implica que la marca está registrada acá nos aparece la denominación nos aparece hasta cuando está vigente el estado está registrada está negada caducada significa que ya pasó el término de protección que ya les voy a decir al final cuánto es y que pues ya se perdió digamos la marca quién es el dueño de la marca el dueño de la marca persona natural la persona jurídica y la clase como les decía la clase es la que me identifica qué es lo que está protegiendo por eso es que vamos a encontrar la palabra Alejandra muchas veces pero posiblemente para clases diferentes o productos en la misma clase que sean totalmente diferentes entonces el primero arroz Alejandra acá la distintividad no es en la palabra arroz porque arroz roa arroz diana o sea hay gran cantidad de productos con la palabra arroz pero Alejandra es lo que lo hace diferente vemos que está registrada acá vemos The Cake Factory by Alejandra Galán ya digamos que agregó o adicionó el apellido para que tuviera mayor distintividad acá vemos Alejandra joyas y accesorios para la clase 35 25 es lo relacionado con ropa Alejandra Ángel 41 Alejandra Borrero bueno entre otras 43 y demás cuando yo ingreso cualquier expediente ya puedo ver la información sobre esa marca entonces puedo ver cuando la radicaron cuando la solicitaron hasta cuando se encuentra vigente si tiene abogado o no quién es el solicitante y como les decía para qué productos o servicios son la clase 43 establece para servicios de restaurantes bebidas comidas preparaciones de café bueno y así podemos seguir y seguir revisando ¿cierto? dependiendo donde yo la quiera registrar por ejemplo si yo hubiese querido registrar la marca para servicios de restaurante tendría entonces que revisar si de pronto solo el nombre Alejandra tiene la suficiente distintividad o ya hace parte de esta marca que está registrada si le coloco mi apellido posiblemente ya lo haga diferente como muchos lo han hecho o si le coloco otras expresiones ahí sí podría marcar la diferencia y así sucesivamente como les digo en esta página las veces que quieran pueden hacer las búsquedas de esos nombres es importante que si ustedes quieren encontrar de pronto ya información más específica por ejemplo tal persona es dueña de una marca quiero buscar solamente ese nombre o esa denominación en ciertos en ciertas clases ya hay algo que se ve como la búsqueda avanzada en la búsqueda avanzada podemos encontrar estos campos ya para identificar por ejemplo el titular identificar el número de la clase entre otros aspectos bueno les iba a mostrar pero creo que estaba a veces la página se demora un poquito en cargar bueno esa es como la búsqueda gratuita la invitación es para que ustedes hagan esta búsqueda inicial para que coloquen entonces el nombre de su marca e identifiquen si ya está registrada de ahí se van a derivar dos preguntas si encuentro la marca que está registrada recuerde no negada no caducada no abandonada registrada ¿qué pasa? entonces se pueden presentar dos situaciones lo primero es que ya me di cuenta que hay una persona que se adelantó en el registro que tiene ese registro para las clases en las que yo quiero registrar de productos o servicios por lo tanto esa persona tiene toda la acción todo el derecho de poder demandarme a mí por infracción de marca es decir por estar usando la marca para los mismos productos y los mismos servicios ¿quién es la encargada de ejercer realmente esa acción o ese proceso? el titular de la marca la superintendencia no está llamada a reivindicar los derechos de los titulares ya sea de cualquiera de la propiedad industrial ni la dirección nacional en los temas de derechos de autor es el titular del derecho el que a través de las diversas acciones debe llevar a cabo la reivindicación entonces de ese derecho una me pueden demandar dos me toca entrar a negociar y a conciliar porque ya llevo mucho tiempo que me ceda la marca que me venda la marca que de pronto ustedes habrán escuchado esa situación entre empresarios y a veces sale demasiado costoso por no haber digamos que realizado primero pues este registro lo cual no es una inversión muy costosa ya les voy a hablar más o menos sobre el tema de los costos en las marcas en la propiedad industrial si hay unas tasas que están establecidas en la resolución de la superintendencia es decir el diseño industrial la patente y la marca si tienen unos pagos que hay que hacer ante la superintendencia de industria de comercio como la única entidad recaudadora si algún tercero o alguna otra persona les dice yo registro la marca en cámara de comercio o registro la marca en otra entidad no es cierto realmente la única en la que se pueden realizar pagos y que hacer registros es la superintendencia de industria de comercio entonces como les digo la primera situación es que me demanden por no tener por estar generando una infracción de marca o la segunda es que tengo que entrar a conciliar el tema de que me venda la marca si yo realmente necesito utilizarla la tercera situación que es como la más triste que he visto muchos empresarios que han tenido que hacerlo es cambiar de marca ustedes mejor que nadie saben lo difícil que es cambiar de marca en un momento donde hay un auge sobre todo en los servicios en la venta de los mismos de los productos y pues digamos que llegar a cambiar una marca posicionada porque otro la registró y porque no quiso negociar o porque está cobrando una gran cantidad de plata es un problema existen acciones sí que se pueden hacer demandas que se pueden interponer por competencia desleal o por otros digamos que procesos legales para identificar que fui el primero de la marca fue el primero que usó la marca o pedir la nulidad del acto administrativo es viable sin embargo es un proceso desgastante un proceso bastante engorroso es muy complicado entonces realmente la recomendación en este caso es que se hagan los registros de marca correspondientes porque si no pues o primero me veré demandado o segundo tendría que incurrir en unos gastos legales o en unos gastos administrativos muy altos para poder recuperar esa marca bueno ¿cuánto es el tiempo de protección? el tiempo de protección es de 10 años renovables indefinidamente cada 10 años ¿qué significa? ¿desde cuándo corre el término de los 10 años? en este caso a diferencia del diseño a diferencia de la patente no corre desde que se solicita sino desde que se concede desde que se concede son 10 años ¿cuándo debo renovar una marca? esa renovación de marca la hago durante este periodo dentro de los 6 meses antes de que se terminen los 10 años máximo 6 meses con un recargo adicional después de que se terminen los 10 años si no se paga la tasa de renovación ante la superintendencia la marca caduca la marca se pierde ¿listo? entonces es muy importante cuando a mí me concedan una marca tachar esa fecha en el calendario para que no se nos vaya a olvidar como les digo esta renovación es indefinida si ustedes renuevan la marca cada 10 años por muchas décadas no la van a perder pero ¿qué pasa? si hay una actualización de imagen cuando a veces decimos se refresca la marca tenemos puede ser el mismo nombre pero tenemos otro logo y ustedes han registrado pues una marca mixta que se compone de nombre y logo ya cambió una parte esencial de esa marca por lo tanto al cambiar una parte sustantiva hay que volver a hacer un registro de marca ahora vamos a hablar sobre el tema de las tasas y la inversión realmente no es muy costoso ¿cuándo hay que realizar pagos? cuando se hace una solicitud de registro de marca inmediatamente se debe pagar la tasa ¿de qué va a depender la tasa? la tasa dependerá si tiene descuentos o no y de las clases lo que hablábamos ahorita los números los productos servicios que vayamos a registrar cuando es más de una clase digamos estamos hablando de productos y de servicios entonces es una solicitud multiclase y por cada numerito adicional por cada clase adicional va a aumentar un valor también existe el tema de los descuentos si ustedes ya están registrados en cámara de comercio con el certificado de cámara de comercio pueden obtener un descuento aproximadamente el 28% si ustedes tienen asesorías orientaciones con centros de apoyo a la tecnología e innovación también pueden obtener un descuento aproximado del 25% si acuden a capacitaciones certificadas en temas de propiedad industrial con la superintendencia también pueden obtener un descuento hay algunos que son acumulables con otros y hay otros que no ya para mayor información depende en la ciudad donde ustedes se encuentren se pueden contactar con un CATI o pues ya con una persona de pronto de confianza que quieran que los orienten este tema ahí es donde se efectúa el primer pago digamos que cuando no se tiene ningún descuento y se va a registrar como persona natural el precio aproximado está como en 900 y algo como les digo si buscamos en la página de la superintendencia podemos encontrar cuánto cuestan las tasas entonces vamos a hacer el ejercicio de buscar las tasas de signos distintivos colocamos tasas de signos distintivos 2020 superintendencia de industria de comercio esperemos que cargue un segundo bueno yo coloco tasas SIC y acá me sale estas tasas se encuentran contenidos como les decía también en una resolución y en esa resolución que es la 5576 del 2009 establece cada uno de los valores como les decía si es por una sola clase y no tenemos ningún descuento y se hace en línea el valor es 954 mil 500 algunas personas les gusta más hacerlo en físico ya sea ante la superintendencia o con apoyo de una casa del consumidor en ese caso si fuera en físico pues por los trámites documentos y demás el costo aumentaría y sería millón 160 mil 500 cuando ya hablamos de cada clase adicional sin ningún descuento el valor digital sería 477 mil y 551 mil pesos si fuera de forma física pero cuando tenemos certificado de cámara de comercio entonces ya sea como persona natural o persona jurídica podemos obtener un descuento como les decía 25% en ese sentido el valor queda 687 mil 500 si fuera en línea o si fuera en físico 835 mil 500 y por cada clase adicional en la misma solicitud 343 mil 500 porque digo en la misma solicitud ocurre en muchas oportunidades que las personas digamos que en este momento tienen un servicio como tal de hotelería de turismo pero también en un futuro quisieran que su marca estuviera por ejemplo para algunos temas de publicidad y gestión comercial otro servicio diferente y lo quieren hacer después si yo decido hacer ese registro de marca aunque sea el mismo nombre y el mismo logo y no lo hago en la misma solicitud o sea lo hago después en ese momento entonces ya tendré que volver a pagar la cantidad de inicial 687 mil 500 entonces eso también hay que tener presente la inversión que en ese momento me favorezca ese es el único pago que hay que hacer ya después empieza a surtir las diferentes etapas un examen de fondo voy a retomar la diapositiva un examen de fondo un examen de forma perdón una vez que esté erradicado nos van a dar el número erradicado el cual se puede hacer seguimiento en cualquier momento de forma física de forma digital perdón sin importar el lugar donde me encuentre en ese sentido empiezan unas etapas esa etapa son examen de forma la publicación en la publicación cualquier tercero se puede oponer cuando existen las oposiciones es que una persona no quiere que se registre esa marca y precisamente esa persona que se opone no necesariamente tiene que tener una marca registrada puede tener un establecimiento comercial con el mismo nombre puede tener un interés de que no se registre la marca en ese caso el titular de la marca si se expone a una oposición pues podrá responder dicha oposición es voluntario pero siempre recomendable que se haga el examen de fondo que lo hace la superintendencia revisando todas las causales de registrabilidad y haciendo una búsqueda también de esos signos distintivos registrados en Colombia y la decisión de concesión o negación y el tema de los recursos que en este caso pues sería el recurso de apelación una vez que ya me conceden entonces la marca solamente debo volver a pagar hasta que se cumplan 10 años eso significa que solamente tuve que hacer un pago que es una inversión lo cual nosotros pues llamamos más que un gasto una inversión porque es muy importante para sus empresas tener estas marcas registradas no solamente por el tema de que otros pueden llegar a copiarlas pueden llegar a registrarlas sino por el tema de las acciones que ustedes van a poder hacer cuando tienen un derecho de exclusividad entre ellas se pueden realizar entonces solicitudes internacionales esa solicitud internacional se puede hacer a través de un tratado que es el sistema de Madrid que es lo que les decía una solicitud base en una oficina internacional para decidir qué otros lugares quiero registrar mi marca este derecho también es solo nacional o yendo de país en país puedo cambiar la titularidad yo puedo vender mi marca puedo ceder mi marca a un tercero se la puedo otorgar a otro de forma gratuita o ya pues con un valor si yo no tengo una marca pues cómo voy a poder venderla si realmente no tengo un derecho de exclusividad las licencias las licencias es el derecho de ciertos digamos usos que yo permito y en este tema marcario es lo que bien conocemos como franquicias las franquicias que pueden ser sobre el uso de la marca el tema también incluso del modelo de negocio entre otros aspectos relacionados con marcas ¿listo? ¿cuál es la diferencia entre una sesión y una licencia que no sólo aplica para el tema marcario aplica para todos los derechos que hemos visto el tema de la sesión y la licencia es muy parecido a nuestro ejemplo inicial de la casa frente al tema de se arrienda y se vende cuando yo vendo una casa a un tercero le estoy cediendo la propiedad eso significa que la persona va a poder tomar acciones va a poder usar la casa va a poder vivir en la casa va a poder hacer lo que quiera con la casa ¿cierto? a mí me darán mi dinero por la venta de la casa y yo ya no tengo nada más que ver ni intervención sobre la misma lo mismo es una sesión de un derecho a propiedad intelectual si yo cedo una marca la vendo por completo le entrego ese derecho a un tercero para que se haga cargo ya de esos pagos a 10 años se lo entrego para que use la marca para que decida qué hacer por la marca y ya yo me desprendo de la marca pero una licencia ya es un tema diferente una licencia me permite decirle a un tercero así como se rienda qué derechos puede y qué derechos no puede utilizar por ejemplo yo puedo permitir que una persona utilice mi marca bajo ciertos parámetros con un manual de imagen con un manual de uso de marca para qué la va a utilizar cómo la va a utilizar qué publicidad puede sacar y qué va a hacer en sí con esa marca puedo decidir lo que les decía una franquicia frente a mi marca mi modelo de negocio que lo hemos visto pues en muchas oportunidades yo le voy a dar ese enojado bajo unas cláusulas de confidencialidad le voy a decir cómo utiliza para que mi marca mi modelo de negocio se replique en otros lugares a nivel nacional si yo no tuviera una marca registrada qué le voy a poder dar a otro entonces si yo no tengo el derecho sobre mi casa cómo la puedo arrendar es exactamente el mismo ejemplo para eso también nos sirve un registro de propiedad intelectual para tomar decisiones y decidir si queremos venderla porque ya es un activo de valor que me va digamos que a dar una buena cantidad de dinero o me va a servir o simplemente si la quiero licenciar y da como unas autorizaciones podría ser la palabra a terceros para que utilicen mis derechos para qué sirve la marca finalmente para identificarme en el mercado como les decía proyectar la imagen como empresario y la reputación la marca es supremamente importante es muy importante tener un servicio de calidad empezar con los temas de innovación para marcar la diferencia en el mercado tener digamos esa protección adecuada de los derechos de autor si tenemos patentes diseños o demás pero la marca es uno de los más importantes porque realmente el cliente prefiere nuestro servicio prefiere nuestra marca y va a identificar todo lo que hacemos con la marca derecho de exclusividad que me permite tomar decisiones y acciones porque si ya es un tercero que utiliza mi marca está generando confusiones en el consumidor está utilizando la marca para esos servicios y yo tengo esa marca registrada entonces yo puedo hacer valer mis derechos ya contra esa persona puedo ejercer las acciones correspondientes puedo demandarla para pedir indemnizaciones o incluso como les decía también se encuentra la infracción de marca como delito en el código penal ahí es donde ya empezamos a relacionar esos términos legales de la falsificación marcar el tema de la piratería del derecho de autora me da mayor confianza me da competencia en el mercado y me permite hacer licencias negociación incluso las marcas también pueden llegar a ser garantías según pues lo valoradas que se encuentren como les digo el alcance de la marca es territorial si ustedes exportan productos o de pronto replican algún servicio en otro en otro país utilizando esta marca pues ya deberán hacer este proceso pero en el país o los países correspondientes tampoco existe una solicitud ni de diseño ni de registro de marca mundial realmente hay que ir a los países y por eso en la gestión estratégica de los derechos hay que pensar muy bien a qué países a qué territorios quiero llegar y con el tema de las licencias donde yo tenga el derecho voy a poder dar las autorizaciones en ese lugar por un tiempo determinado o ilimitado y con unas condiciones de uso bueno entonces ya cerrando nuestra capacitación y charla de hoy vamos a ver como una retroalimentación un feedback sobre lo que hemos hablado en el tema marcado un poco sobre mitos y realidades como un pequeño jueguito el primero dice la marca debe llevar los símbolos R o trademark para demostrar que está registrada entonces quiero que todos pensemos la respuesta pero realmente pues es un mito era lo que les decía o sea si yo tengo una resolución de concesión de marca un certificado de concesión de marca que otorga únicamente la superintendencia de industria y comercio no es necesario que lleve los símbolos incluso que ustedes vean que una marca tenga el símbolo no significa que están totalmente seguros que está registrada realmente cuando uno hace la búsqueda en la superintendencia porque de pronto a veces uno quiere revisar si la marca de los competidores está o no está registrada ahí es donde van a poder ver efectivamente si está registrada con ese certificado y esa resolución el registro mercantil otorga un registro marcario no recuerden que el registro mercantil estamos hablando ya para todos los aspectos pues relacionados con la formalidad de la actividad comercial ante cámara de comercio el registro marcario es ante la superintendencia y por el hecho de yo tener una razón social cámara de comercio no significa que tengo un registro de mi marca bueno yo creo que esa la ha repetido la ha repetido en toda la charla la única entidad en Colombia que concede registro marcario es la superintendencia de industria de comercio bueno ahí me están respondiendo también por el chat muchas gracias bueno entonces esta realidad la única entidad hago mucho de la superintendencia porque a veces acudimos a la cámara de comercio y ellos prestan toda la asesoría y la orientación necesaria pero realmente ellos no son los que conceden registros marcarios es la superintendencia en nuestro país y en cada país es la entidad correspondiente o la oficina que sea homóloga a la superintendencia y nuestra última pregunta ¿existe protección de la marca sin registro ante la superintendencia? realmente es un mito de pronto en otros países el derecho de uso se puede probar y puede ser parte para el registro de marca desafortunadamente en nuestro país es necesario tener el registro ante la superintendencia como les decía uno puede empezar a revisar y analizar otras acciones si alguien va y registra mi marca primero sin embargo es un desgaste de tiempo de dinero sabiendo que si desde ahora tenemos conocimiento podemos hacer una solicitud de registro de marca no solamente con los descuentos que les digo muchas veces la superintendencia de industria de comercio también tiene programas por ejemplo pay para emprendedores entre otros programas que otorgan descuentos a los empresarios la idea es que en esos programas se aprenda sobre la propiedad industrial entendamos para qué sirve cada uno de estos derechos pero también que se pueda obtener pues un descuento en esos registros entonces hay que estar muy pendientes de esos programas bueno entonces volvamos a nuestro último caso en estos últimos minutos la triste historia del comienzo ¿cierto? ¿qué pudo haber hecho don Chancleto para que no le hubiese pasado como todas esas desgracias del numeral 6 en adelante? entonces empecemos el numeral 6 uno de los competidores de don Chancleto registra su marca ante la superintendencia una vez concedida demanda don Chancleto ¿cómo pudimos evitar esa situación? cuando don Chancleto empezó a construir su marca el Tourist Y sabía que era para servicios turísticos pues él pudo haber evitado esa demanda si va y registra su marca el Tourist Y ya sea solo nombre ya sea logo o ya sea mixta ante la superintendencia de industria y comercio con eso él ya estaría digamos protegido con un derecho de exclusividad a nivel nacional para que un tercero no venga a reclamarle en este caso pues entonces le va a tocar a don Chancleto entrar a conciliar con el señor entrar a revisar una licencia de marca entrar a revisar una sesión o en definitiva pagar perjuicios o dejar de usar la marca bueno punto 7 además de lo anterior la agencia de viajes El Fin del Mundo otra realiza una llamada a don Chancleto manifestándole que está utilizando sus fotos e imágenes en su publicidad ¿cómo pudimos haber evitado esta situación? entonces todos los contenidos que don Chancleto está utilizando en imágenes en fotografías en escritos pues don Chancleto debe verificar la fuente de donde lo saca ¿cómo podemos evitarlo? accediendo a bases de imágenes gratuitas donde él ya sabe que va a poder usar esas imágenes va a poder modificarlas sin dejar de lado el reconocimiento de autor así mismo si él ha utilizado textos expresiones de terceros pues generar las citas que adecuadamente le corresponden también revisar los documentos videos imágenes pues que sean o de dominio público o que tenga licencias Creative Commons o generando en sus páginas web los enlaces correspondientes cuando no está seguro si puede compartirlo o si no puede compartirlo es una cuestión de cultura y de empezar a revisar qué contenido uso o por el contrario lo que hacen muchos crear contenido propio es decir tomar sus propias fotografías las cuales las adaptan para el negocio en particular entonces don Chancleto cuando le sucede esto pues ya tiene que hablar con la agencia El Fin del Mundo tiene que entrar a revisar qué imágenes se encontraban de dominio público o no el hecho de que estas fotografías e imágenes de la agencia El Fin del Mundo estén en redes sociales únicamente no significa que no tienen derechos de autor es lo que hemos dicho cualquier obra fijada en un soporte tiene derechos de autor entonces él ya tiene que entrar a revisar esa situación entrar en una posible conciliación dejar de usarlas cesar pues esas conductas infractores entonces ¿cómo se pudo haber evitado? revisando mejor el contenido que carga y nuestra última pregunta o nuestra última situación Curquesio que era un era un buen amigo hasta que pelearon posiblemente por plata le está reclamando a Don Chacleto por el uso de la página web según él él le ofreció una licencia sobre la página web y ya no puede utilizar entonces ya no puede utilizar esa página entonces Don Chacleto dice ¿qué? pero ¿cómo así? si usted me dijo esto todo ¿cómo podemos evitar esta situación? dejándolo por escrito es decir por más amigos que seamos por más que tengamos mucha confianza con la otra agencia los contratos son importantes porque en los contratos se va a ver evidenciado una figura que se llama la obra por encargo es decir que le solicitamos a esa persona que me desarrollara una página web bajo estas condiciones lo cual me permitiría que la titularidad fuera del empleador entonces a Don Chacleto a veces también por tener tanta buena fe pues le pasó esta situación y la recomendación es que realicen contratos cláusulas de sesiones de derechos para que dejen claridad desde el principio a quién le pertenece la propiedad intelectual de esos productos que ustedes están contratando o que están haciendo también con sus empleados por otra parte ya entonces como Don Chacleto está en esta situación le va a tocar entonces comprobar que él lo contrató y empezar a revisar lo que le decíamos ahorita a uno de los participantes todo el acervo probatorio que se puede tener para comprobar las pretensiones que Don Chacleto quiere y es que tenga la página web y utilizarla y lo que está pues diciendo la otra contraparte lo peor que puede pasar y que he escuchado es que difícilmente se puede llegar a probar el pleito legal es más costoso y muchas veces toca dejar de utilizar esa página que con mucho esfuerzo se ha trabajado y desafortunadamente pues sucede estas situaciones y estas inconformidades por no haberlo dejado ya plasmado por escrito entonces este es como el caso de nuestra triste historia espero que no sea la triste historia de ninguno que no les vaya a pasar una situación con el derecho de autor estas mismas situaciones se pueden llegar a presentar por el diseño industrial que de pronto algún producto en particular esté utilizando el diseño que esté registrado en Colombia de un tercero o aún peor pues el uso comercial de una patente que de pronto no se tenía conocimiento que se estaba utilizando espero que no les pase la situación de Don Chancleto por eso en cualquier momento que ustedes consideren que son productores de propiedad intelectual o usuarios de la propiedad intelectual revisen muy bien dicha información hagan las búsquedas pertinentes se asesoren correctamente para pues no pasar por ninguna de las situaciones de Don Chancleto ya con todas estas herramientas que hemos dictado que hemos dado el día de hoy ya estamos listos para empezar o para continuar pues el viaje de nuestras vidas como dice la imagen el emprendimiento sus agencias de turismo sus negocios para quienes están acá del sector académico todo lo relacionado con academia investigación extensión o en general yo creo que la propiedad intelectual está inmersa en todos los aspectos de nuestra vida entonces vamos a leer en estos 10 minutos unas últimas preguntas que nos han hecho en el chat van a colocar pues unos enlaces correspondientes relacionados con pues como con un test que queremos hacer al final que es más que de carácter evaluativo realmente es para que sea aplicado es decir que ustedes puedan identificar en sus negocios preguntas como mi marca está registrada alguna vez he hecho una búsqueda de antecedentes marcarios con mi nombre soy infractor o no de derechos de propiedad intelectual es para que reflexionemos un poco sobre sobre este tema bueno entonces muchísimas gracias este es mi nombre el nombre de la red es Emprende espero que haya sido de utilidad esta primera charla esta primera capacitación les recordamos de forma muy cordial que siguen otras dos charlas muy interesantes también relacionadas con herramientas tecnológicas y de la innovación muy relacionado cómo sirve la vigilancia tecnológica para sus negocios cómo es todo el tema también de las redes sociales del social media entre otros acá está mi nombre mi correo electrónico vamos a leer entonces algunas preguntas y bueno ya entonces a las a las seis daremos por finalizada entonces nuestro nuestra primera charla de la red de Emprende bueno entonces vamos a revisar algunas preguntas Claudia Patricia Gómez bueno son digamos muchos mensajes en el chat entonces voy a tratar de abarcar como las que van en el orden Claudia Patricia establece las ideas se protegen no realmente bajo el derecho de autor las ideas no se protegen como les decía es un principio que tenemos que tener en cuenta porque las ideas cualquier persona pueden materializar de forma diferente una idea si hoy les pregunto cómo cómo es su vida en el coronavirus manifiestela o plásmela de alguna forma a uno de los asistentes se le puede ocurrir hacer un poema del coronavirus a otro se le puede ocurrir hacer un dibujo a otro se le puede ocurrir hacer una canción del coronavirus incluso a alguien se le puede bueno ya han hecho softwares relacionadas con el tema del coronavirus entonces la idea no es la que se protege se protege es la expresión de la idea en cualquier medio medio digital medio físico como les decía una pared por eso las obras de arte pues siempre han estado también como tan protegidas los murales y todo lo relacionado pues independiente del soporte físico bueno en ese tema entonces hay que tener presente por eso les decía que mucho cuidado con la información confidencial a veces las ideas se encuentran pues muy expresadas en ciertos documentos y cuando no firmamos los acuerdos documentos de confidencialidad se presenta que otro mira la idea de ese proyecto la toma y la adapta de otra forma y aún así pues es una idea simplemente pero la materializaron de otra forma bueno vamos a ver que otra pregunta hay bueno acá ya está la cuadra de la confidencialidad dice Hugo Esteban Vega ¿puedo generar protección a diseños que fueron generados a partir de una herramienta ya registrada ejemplo diseños de máquinas a partir de productos lego muchas gracias bueno lo que protege el diseño industrial como tal es el diseño entonces si lo has hecho a través de por ejemplo los que hacen diseños de ciertos productos a través de autocar o de otros registros como tal lo que va a proteger el diseño industrial no es de la fuente donde se produjo el diseño es el diseño en sí entonces independiente que sea pues con legos o que sea con otro material al diseño industrial no le interesa ese material ni el tecnicismo le interesa la forma tridimensional o bidimensional bidimensional hemos visto mucho el tema de los pues como de los patrones pero tridimensional es un ejemplo la forma de un bolso o la forma como vimos del producto del patito pequeñín ese diseño es el que va a proteger entonces si lo has hecho con una herramienta protegida por la propiedad intelectual no es la herramienta en la que se fija el diseño sino el diseño que por tu creación intelectual has desarrollado lo que sí es importante es que ese diseño del producto como te digo no sea funcional o sea no es el diseño de un motor o sea de algo que estéticamente no se ve el diseño digamos de otros productos y segundo que sea novedoso es decir que no existe en el mundo el diseño el diseño como tal que se vaya a crear bueno acá viene la pregunta Andrea Mantilla Noguera nos dice si uno diseña una app aplica para derechos de propiedad industrial ¿hay alguna normativa en Colombia que se pueda consultar? bueno entonces vamos a hablar dos temas de las aplicaciones una los derechos de autor y dos los temas de propiedad industrial que son las dos ramas que vimos hoy de la propiedad intelectual en cuanto a los derechos de autor las aplicaciones contienen digamos que desde la parte de su estructuración desarrollo cierto código de programación para que se lleve a cabo esa aplicación ese código como tal se registra ante la dirección nacional de derecho de autor ese código que son las instrucciones que permite que funcione es lo que se registra ante la dirección nacional de derecho de autor por otra parte sabemos que las aplicaciones también contienen imágenes contienen canciones que incluso pueden ser de la propia autoría del dueño de la app estas son obras conectas por así decirlo que podrían también llegar a ser registradas ante la dirección imágenes el tema de música el tema de videos que desde que cumplan con originalidad podrían llegar a ser también obras listo ahora vamos con un aspecto el diseño industrial si de pronto la interfaz de esa app también es bastante novedosa y no existe en el mundo y se quisiera proteger esa interfaz se podría registrar como un diseño bidimensional industrial y por último yo creo que fui muy enfática en el tema que el software no se puede patentar hoy día desde la propiedad industrial existe una figura pues que ya existía pero que se está trabajando más y son las invenciones implementadas a través de programa de ordenador que significa que no estamos protegiendo como tal el código estamos protegiendo una invención que es como el internet de las cosas que me conecta con un producto entonces si yo a través de la app por ejemplo puedo conducir un carro o puedo manejar algo no voy a proteger el software pero si puedo proteger que hay una invención que se implementó por un software y ya tengo que entrar entonces a determinar si es un proceso o un producto pero en sí hay que empezar a revisar qué derechos se protegen entonces desde ese punto de vista podría decirte desde la parte de los códigos derecho de autor si tienes imágenes videos y demás y son originales de ese titular derecho de autor tienes un diseño de una interfaz diseño industrial y si llegas a tener entonces una posible invención implementada podría llegar a ser una patente listo también no olvides el tema de la marca normalmente las apps tienen una marca y pueden ofrecer productos o servicios y también puede entrar en el campo del registro marcable la normativa todo lo relacionado con derecho de autor decisión andina 351 de 1993 ley 23 de 1982 y bueno varias modificatorias pero esas son las principales propiedad industrial patente diseño lo otro que dije en la segunda parte de la charla decisión andina 486 del 2000 bueno entonces terminemos con una última pregunta bueno acá alguien también preguntaba que cómo se protege el software si como una obra o como un software hay que aclarar que la dirección nacional de derecho de autor protege las obras y ellos consideran incluso así se encuentra establecido en la normatividad que el software es una obra literaria entonces no se preocupen que cuando ustedes ingresan en la dirección nacional de derecho de autor van a encontrar una categoría registro de obra y van a aparecer obra literaria obra artística y ahí van a encontrar fácilmente una casilla que dice software bueno entonces creo que todavía nos quedan unos minutos vamos a revisar qué otra pregunta tenemos a ver pues por ahora parece que ya hemos abarcado las de software ya hablamos la de patentes las ideas de contenido digital como apps se pueden asegurar con derechos de autor bueno también ya resolvimos esa inquietud la del diseño en el acuerdo de confidencialidad también hablamos de la importancia de los acuerdos de confidencialidad y los medios probatorios recordando que las ideas pues no se protegen acabemos realizar una app se registra una marca por un lado y su función por el otro bueno lo que decíamos las aplicaciones pueden tener muchos derechos de propiedad intelectual ya los acabamos de mencionar por supuesto se puede registrar la marca dependiendo de productos o servicios que se quieran identificar con esa app incluso uno puede mirar que Uber está registrada en casi todos los países bueno otras herramientas tecnológicas como Google entre muchas otras también están registradas si algún día queremos ver qué marcas están registradas en Colombia podemos revisar la página web que les acabo de decir bueno y ya entonces acá ya están haciendo como otras preguntas frente al formulario de asistencias y frente al tema pues de relacionados con estos formularios entonces yo creo que ya absorbimos todas las preguntas que estaban generadas en este grupo les agradezco muchísimo la atención su tiempo y bueno ya siendo las 6 entonces damos por terminada esta capacitación no olviden inscribirse a nuestra segunda charla también está muy buena muy interesante y les va a ser de gran utilidad muchísimas gracias bueno aprovechamos para darle las gracias a Alejandra por acompañarnos en esta sesión también invitarlos a todos por favor para nuestra segunda sesión recordemos que tenemos tres sesiones esas tres sesiones son la siguiente la siguiente es voluntad creativa y tecnología la siguiente sesión será el jueves 17 de septiembre también de 4 a 6 de la tarde orientada por el profesional Gabriel Mauricio Bonicha entonces los esperamos a todos pueden inscribirse a través del siguiente del link que les estaremos compartiendo también a quienes realizaron la inscripción muchas gracias y feliz tarde para todos gracias